Hoy estamos contentísimos de Manteles Largos porque tenemos la oportunidad de platicar con un actorazo de nuestro país que igual ha hecho películas nacionales, ha rebasado fronteras porque también ha trabajado en el cine internacional, ha hecho teatro, telenovela. Bueno, estamos de verdad muy contentos y sobre todo porque hoy vas a estar acá en Monterrey presentando una obra de teatro, el señor Damián Alcázar. Bienvenido. Sergio, un saludo y un saludo a toda tu audiencia. Y sí, de verdad estoy feliz de estar nuevamente en Monterrey con teatro. O sea, en vivo, esperando a los regimontanos ahí para divertirlos y para hacerlos pensar un poco. Bueno, yo sé qué piensan, pero reflexionar sobre los temas que estamos trayendo, que son el amor, la juventud perdida, la soledad, la soledad por elección o por voluntad y con un texto extraordinario, brillante y muy divertido. Sobre todo eso, muy divertido. El profesor. Es el título de la obra que tienes oportunidad de encabezar el elenco porque no vienes solo, vienes con unos jóvenes actores, unas jóvenes promesas. Buenísimos, buenísimos los dos. Mariano Palacios y Eliane Puel. De verdad son brillantes los muchachos. Oye, y es una obra que gira en torno al amor. Sí, 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 en torno al amor, pero creo principalmente que en torno a la reflexión de un hombre, digamos, entrando a los 60, que hace una reflexión del pasado, de la juventud perdida, de justamente qué pasó con el amor, cómo tocó a su puerta si es que llegó y cómo lo abandonó o él se dejó abandonar, ¿no? A mí me gusta mucho el texto porque, pues estoy entrando, ya estoy en los 60. Entonces, claro, ¿el amor tiene edad o no tiene? Tiene una persona, hombre o mujer, tiene el derecho de ser amado y tiene derecho de amar a esa edad, ¿por qué no? Y la sociedad siempre es como muy, restringe esas cosas, ¿no? Cuidado y veamos a una mujer de 50 años con un hombre de 30, porque vamos a decir, mira esa, ¿no? Y todo lo contrario, ¿no? Un hombre de 60 con una de 30, hasta le damos aplauso. Y me parece una cosa de inequidad terrible. Entonces, yo creo que hombres y mujeres tienen que ser amados y tienen que amar a la edad que quieran. Y hombres y mujeres tienen que ir a ver esta puesta en escena que se presenta hoy y mañana a las 7 y media y a las 9 y media en el Auditorio San Pedro, para que justamente se adentren a esto que nos comentan. Y jóvenes y adultos, ¿eh? Adultos mayores, por supuesto. ¿Por qué? Porque salen unos jovencitos y entonces este hombre tiene posibilidad de reflexionar junto con él. Hacen una relación realmente entrañable entre el jovencito que llega primero a quererlo golpear porque cree que está enamorando a su novia, que es una de sus alumnas. Y al final resulta que son una mancuerna entrañable de un hombre que está reflexionando sobre eso, ¿no? Y mostrándole a la gente qué es esto, lo masculino, teniendo a lo femenino como alma. Porque, ¿qué es la mujer? Pues digo, es la creadora de la vida y es nuestro sujeto amoroso, nuestro objeto formidable de emparentarnos, ¿no? De ser. Yo creo que la creación, la naturaleza, siempre sabemos, pues es muy sabia. Entonces, claro, tenemos parejitas y son maravillosas.